El gran ganador también hay que reconocer ha sido la clase media y también por supuesto el progreso que puede tener nuestro país de ahora en adelante una vez que asuma en ejercicio su cargo como propiamente tal el presidente don Sebastián Piñera. La verdad las cosas como líder de mi sector y primera mayoría regional, quiero en primer lugar agradecer a todos los alcaldes, a todos los concejales, a mis colegas por supuesto congresistas o parlamentarios, parlamentarios de ejercicio, parlamentarios electos, a los militantes de Chile Vamos y a todos los voluntarios que de alguna forma se movilizaron y trabajaron para que esta campaña salga exitosa en la región de Los Ríos. Porque sin ese trabajo por supuesto que difícilmente habríamos logrado y consolidado este gran resultado del día de ayer. Y en ese orden de cosas es un triunfo, la verdad las cosas que coherente también con lo sucedido en las parlamentarias de esta región donde quien les habla obtuvo 26.000 votos, los cuales obviamente que fueron traspasados en esta campaña presidencial o en este acto que aconteció el día de ayer, 17 de diciembre, ¿verdad? En primera como, por supuesto que también en primera como segunda vuelta, porque quien les habla siempre he sido piñerista. Y así que en ese sentido, no solamente ahora en estos procesos electorales, sino que toda la vida he estado acompañando en las distintas instancias a nuestro presidente electo, don Sebastián Piñera. Desde aquí parte el trabajo para lograr, por supuesto, mejorar todo lo que ha acontecido en la actualidad. El presidente está disponible, dispuesto a analizar todo lo que se ha estado realizando, pero con el afán y la motivación, por supuesto, de mejorar lo que se ha hecho y también poder implementar políticas públicas que vayan a mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, especialmente, por supuesto, de nuestra región. También, por supuesto, que así como lo hice con la entrega en esa oportunidad, específicamente en la comuna de Río Bueno, de ese compendio de iniciativa, también, como lo hice en la primera vuelta, he puesto a disposición a nuestro futuro presidente Sebastián Piñera, a nuestros equipos y capacidades técnicas que hemos trabajado durante este proceso de campaña. Así es que yo quería compartir con eso. Bueno, ahora justamente yo me voy trasladando a Santiago. Vamos a tener una reunión de aproximaciones donde se van a empezar a trabajar los primeros análisis más finos de estos resultados. Y también, por supuesto, asumir el mensaje que yo hago, y como siempre acostumbro, y también cuando lo hice cuando yo salí a Iroso el 19 de noviembre recién pasado, de tomar este gran triunfo con humildad.